En ambiente serio envía paquetes de saludos a la máquina más potente de Cartagena y toda Colombia ¡El Rey de Rocha! Y toda su troquilla encabezada por el Pocinar de Aguela Y ahora regresas arrepentida Pero en mi corazón sangra una herida ¡Sin vergüenza! Y me decía que todo era mentira Si ya paquetes, si te encontré caída Y ahora regresas arrepentida Es por la mentira Si ya paquetes, si ya paquetes, te saludo a la máquina más potente de Cartagena y toda Colombia ¡El Rey de Rocha! Y toda su troquilla encabezada por el Pocinar de Aguela Encabezada por el Pocinar de Aguela Y ahora regresas arrepentida por el Pocinar de Aguela Que no se nos quede caída Y ahora regresas arrepentida por el Pocinar de Aguela Que todo era mentira, si yo pa' que, y tengo precaída Que todo era mentira, si yo pa' que, y yo pa' que, y yo pa' que, y yo pa' que Y yo pa' que, 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 y Y ahora regresas arrepentidas 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 Y ahora regresas arrepentidas